Muy buenas a todos chavales y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí en... Bueno, no estamos todavía porque no tengo ni idea de lo que es. Estamos aquí en Mirror's Edge. Pero es que no he visto nada del juego. Bueno, ahora está sin señal. Yo no estoy viendo nada. No sé a qué se debe. Bueno, estoy viendo lo típico que sale en la tele sin señal. Bueno, pues no veo nada. Voy a mirar un momento a ver los cables de vídeo. Está bien. Un momento, pero... Bueno, pues voy a cambiar de canal un momento. Voy a cambiar al HDMI 1. Ahora cambio otra vez al 2. Lo mismo que vosotros estáis viendo. Vale, por fin. Vale, este juego guarda automáticamente. Sí, vale. Bueno, si veo que el juego me gusta, pues lo subiré. Y... Esto que es carrera. No tengo ni idea ahora mismo de que va el juego. Bueno, bajaba el volumen porque no sabía cómo iba a estar. Así que no hace falta que baje el de aquí. Eh... Nueva partida, supongo. Fácil o normal. Ssssss... Tu 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 tu... Voy a jugar fácil porque... Eh... No... No tengo ni idea. Combate? Ahí salía antes algo de carreras. Cargando episodios. Esta ciudad... Bueno, bueno, ya cinemática. No me callo. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron, los marginaron y... Los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas, la tensión y los polis no nos molestan. Los runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos. Y los conductos, posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo. Seguir con vida. Bueno... No tengo idea. La caída te ha tenido una firma en la temporada. Y tienes que recuperar la forma. ¿Te gustan los nuevos campos en detalles? Están bien, eh. Me he quedado que no tengo idea. Así que ve hasta ella y sigue del ritmo, ¿vale? A ver si se cae del colega. Bueno. Bueno, se ve que hay un juego en primera persona, ¿vale? Eh... L1 como me muevo. Ah, que no me deja de moverme. Vale. Vale, vale, vale. Sí, con el joystick. Eh... Busca objetos rojos. Ahí hay uno. Vale. Este es para sprintar. Uy. Vale. Eh. Vale, voy a bajar un poco el sonido. Porque sé que está un poco alto. A pesar de que yo lo haya bajado. Para que los colegas pasan de mí. Eh... Vale, guardar configuración. Y vamos a seguir. Con este juego algo raro. Te permite mirar hacia tu objetivo. ¿Qué tengo que hacer? Eh, eh, ¿esto qué es? Hola, Faith. Bienvenido. Los gráficos sí que son un poco malos. Vamos, que no tengo ni idea de qué va el juego este. No he visto nada. El juego supongo que no será nuevo. Ni mucho menos. Vale, ¿cómo se salta? Vale, dale, le voy. Uy, ey, 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 ey. Uy, 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 uy. ¿Qué tengo que hacer? Vale. ¿Por qué? ¿Por qué todo es rojo? A ver. Eh, eh, eh. Vale, pero... Vale, pero... ¿Por qué ponían un mando ahí? El mando tiene algo que ver. Vale, vale, vale. Cuidado con eso. Dios. Esto es imposible. Yo creo que hay que pasarlo corriendo o algo. No, no, no. No, en serio, no sé. Es difícil, es difícil. Ah, vale, 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 vale. Es que yo estaba hablando con el otro joystick así, porque sí. Vale. Eh... Tío, ¿cómo se escala la pared esta? Ah. Vale. Vale. Bueno, este tutorial no... No sé. Bueno, son runners. Corredores. No sé. Eh, te permite saltar a la barra roja. Vale, tío, me lo vas a enseñar otra vez y lo peor es que no puedes quitarla. Vale, creía que había que tirarse abajo. Y saltar a la de ella enfrente, pero no, hay que pasar primero por esto. Tío, no llega, eh. Sí, venga, ya, sí. ¿Cómo hace eso? ¿Que hace magia o qué? A ver. Agarrarte a ella automáticamente y empezar a columpiarte. Pero, tío, si no llega. No llega, eh. Madre mía. Vamos mal, eh. Vamos mal. A ver, vamos a coger carrerilla o algo. He intentado saltar en el último momento y acabo sin saltar. Es que es imposible llegar ahí, eh. Sí, y lo he puesto fácil, ¿sabes? Esto se supone que es el tutorial. Y no vea. Vale. Vale. ¿Cómo es esto? Vale, es que creo que hay que impulsar el L1 para agarrarte. Vale. Y esto es porque va a quedar más lenta ahora. Esto llega ahora a la cornisa. Eh, ¿y ahora qué? Vale. Creo que es por aquí. Sí. Eh, sí, 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 sí. Aquí. Vale, a ver qué hace ahora. Tío. Esto se está complicando demasiado, eh. Ah, lleva a la colega. Eh, 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 eh. L1 en tres pulsaciones rápidas te permitirá subir hasta aquí. Tó, jajajajaja. Vale, 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 a ver. Eh, eh, eh. Sí, 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 sí que funcionaba. Vale, el L1, el L1 creo que es el botón clave. Vale, poco a poco. Poco a poco. Como te caes que hasta la pega. 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 Piensa en eso. Sí, venga, habrá en plan tirolina, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Y no se ha muerto? Sí, claro. Sí, venga. Claro. Vale, para saltar a la tirolina y agarrarte a ella. Vale. L2 te permite bajarte. Uff, justo, eh. Vale. Vamos por aquí. ¿Y eso de ahí? ¿Para qué es? Eh... Vale. ¿Esto qué es? Una boltereta cuando estás en el suelo. Vale, había que saltar. Vale. Fallo. No sé qué tengo que hacer. Ah. 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 Vamos a estar cerca de suelo. Te vas a saltar. Vale. 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 ¿Qué va a hacer? Ya tengo... A ver. Vale. 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 Ah sí. Vale. Un momento, vale. Tranquilidad. Vale, seguimos. Bueno, seguimos, seguimos, ¿por dónde? Vale, yo voy subiendo más o menos, pero... A ver, este juego es muy raro. No sé de qué va. Combate. Eh... Toma. La boca le daba. Ah, vale. Eh. Toma. Toma. Esa es la mejor, eh. Toma. Eh, partida que pasa... Vale, que practique, ¿no? Eh, 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 eh. Cuidámonos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿La mato? Recuerda lo que te he enseñado, Fave. Si quieres que luchar, aísla a tus enemigos. Eh. Venga, te voy por detrás sin que te des cuenta, ¿sabes? Eh... creo que tengo que hacer. Anda. Anda. Se lo esperaba. Vale. Te permite activar la cámara lenta cuando hay tiempo de reacción posible. Anda. Toma, colleja. Vale. Vale, ya habéis entrenado bastante, chicas. Ahora toca currar. Fave tiene un trabajo para ti. Fave, ponte en contacto con él. Fave, avítame cuando estés preparada. Vale. Hasta luego, Fave. Pues hasta luego. Bueno, eh, voy a dejarlo por aquí. Eh... Sí, voy a dejarlo por aquí porque ya se ve que he terminado lo que es el comienzo del juego. Espero que os haya gustado. A mí me ha dejado un poco loco. Es que no tengo ni idea de qué va esto. Así que por lo menos jugaré un poco más para saber de qué va. Y bueno, espero que os haya gustado y hasta la próxima.